No, 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 no. El altavoz está bien, y tu ordenador está bien, el volumen está perfecto. Es que te he gastado una broma. Te he gastado una broma. Una broma muy mala, pero bueno, te he gastado una broma. Bien, después de este trocito de broma, empezamos el curso, y empezamos otra vez en YouTube con vídeos los jueves. Y antes de terminar julio, subí un vídeo, que creo que os gustó bastante. Os lo voy a dejar por aquí. Fue este vídeo, que fue un test de español, que hice, para que pudierais comprobar un poco vuestro nivel de español. Y mucha gente me comentó que le había gustado el formato, y yo pensé, digo, bueno, ¿y si hago otro vídeo parecido? Y bueno, vamos a hablar del pretérito perfecto del subjuntivo, del presente del subjuntivo, y del imperfecto del subjuntivo. Vamos a hablar del subjuntivo. Vamos a aprender a diferenciar entre los tiempos del subjuntivo. ¿Y por qué este vídeo? Pues ahora mismo, te lo voy a explicar. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues aquí estamos, en el vídeo de hoy, que va a ser una lección extra. Y bueno, me gustaría decirte una cosa muy interesante, y es que si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dar una sorpresa que estoy seguro de que te va a encantar. Es una sorpresa de esas donde tú puedes practicar. A ver si me entiendo. Lo que te pido es que te quedes hasta el final del vídeo, porque te diré dónde puedes encontrar esta sorpresa. Bien, vamos a empezar con esta lección de hoy, porque aquí hemos venido a aprender español. Y como os he dicho antes, esta lección va a formar parte de uno de los cursos que estoy realizando ahora mismo, en el mes de septiembre, en la Academia de Español Online. Y es el curso del pretérito perfecto del subjuntivo. Hoy vamos a trabajar con el subjuntivo, ¿vale? Así que si me escucháis decir presente, pretérito perfecto, imperfecto, etcétera, por favor, tened en cuenta que es del subjuntivo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las diferencias entre el presente, el pretérito perfecto, y el imperfecto del subjuntivo. ¿Y por qué, Vicente? ¿Por qué estás haciendo esto ahora mismo? Bueno, en primer lugar, porque es una lección extra del curso del pretérito perfecto, pero también porque ya he tenido varias dudas relacionadas con esto. Quiero que veáis aquí un comentario, que me mandó uno de mis estudiantes de la Academia de Español Online. Y este estudiante me dijo, hola Vicente, me gusta mucho el curso del pretérito perfecto, pero en la primera lección tengo una duda. Este estudiante es muy aplicado, porque también hace muchas... La lección la subí ayer, ayer miércoles, ¿eh? La subía a la Academia, y este estudiante ya la ha hecho. Y me dice, por ejemplo, en la lección 1, dices que el presente del subjuntivo comparte usos con el pretérito perfecto del subjuntivo. Pero ¿qué es la diferencia...? Va, ¿cuál es la diferencia? ¡Por favor! ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Quizás apruebe el examen, o quizás haya aprobado el examen. Gracias por tu Academia. Vale, pensaba que me iba a decir gracias por tu respuesta. Pero bueno, muchas gracias a ti por apoyar el proyecto, y por aprender español en la Academia. Bien, y aquí otro estudiante, para que veáis que no sólo son mis estudiantes de la Academia, sino un estudiante en el canal de Youtube, me preguntó... Hola Vicente, he visto el vídeo, y tengo una duda. ¿Es correcto decir, ojalá hayas traído algo de comer? Ojalá traigas algo de comer. Muchas gracias. Vale. Bien, voy a responder a vuestras dudas aquí, ¿vale? Tanto mi estudiante de la Academia, como mi estudiante de Youtube. Voy a responder a las dudas, ¿vale? Pero quiero que quede algo muy importante, y ahora te lo voy a explicar todo. Te lo voy a explicar todo, y creo que no va a quedar ninguna duda. Bien, si estáis en la Academia, por favor, revisar antes uno de estos dos cursos. O el del presente del subjuntivo, o el del imperfecto del subjuntivo. Por favor, revisar... Si estáis en la Academia, revisad alguno de estos cursos antes. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas están, sobre todo, en el curso del presente del subjuntivo. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah! He olvidado decir que... No, lo voy a decir al final. Lo voy a decir al final. Perdón, perdón, perdón. Perdón por crear falsas expectativas. ¡Jeje! Bien, vamos a empezar. Voy a responder a estas preguntas, y espero que te sirva a ti también, para diferenciar entre los tiempos del subjuntivo. Bueno, la típica pregunta. ¡Vicente! ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? ¿Cuál de las siguientes frases es correcta? Y tenemos tres frases, como me han preguntado mis alumnos antes. Seguramente vaya a ir a coger... a recoger el paquete. Seguramente haya ido a recoger el paquete. O seguramente fuera a recoger el paquete. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? Bueno, pues... Todas. Absolutamente todas estas frases son correctas. Entonces, Vicente, ¿qué digo? ¿Vaya? ¿Haya ido? ¿O fuera? Bueno, pues a ver... En primer lugar, dependerá del contexto. Dependerá de el contexto. Bien, voy a analizar estas frases, para que entendáis un poco mejor lo que os estoy explicando. Por eso os he dicho que antes, sería interesante conocer los otros tiempos del subjuntivo. Pero bueno, no os preocupéis. Os lo voy a explicar todo de una forma muy gráfica. Bien, pues... ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos las tres frases. La diferencia recae en el uso que tenga este tiempo verbal. Me explico. Vamos a ver la primera frase. Dice, seguramente vaya a ir a recoger el paquete. Bien. Seguramente vaya. Es el presente del subjuntivo. ¿Vale? Pues en este caso, lo que estamos expresando, si utilizamos esta frase, es que esta tarde o mañana, en un momento futuro, pero no estoy 100% seguro, vaya a ir a recoger el paquete. ¿Ok? Entonces, si tú dices, utilizas el presente subjuntivo en esta frase, es correcta. Por supuesto, lo que estás expresando, es diferente. Y en este caso, estás expresando, con el presente del subjuntivo, que esta tarde o mañana, en un momento futuro, del cual no estás 100% seguro o segura, vas a ir a recoger el paquete. Eso es lo que expresas. La siguiente frase decía, seguramente haya ido a recoger el paquete. ¿Es correcta? Por supuesto que es correcta. Ahora, lo que expresa, es diferente. Bien. Vamos a ver qué expresa esta frase. Pues esta frase, en este caso, uno de los usos del pretérito perfecto, es que expresa una acción que ha acabado en el pasado, acabada en el pasado, que su efecto se mantiene hasta el presente. Por ejemplo, si yo pregunto, oye, ¿de dónde viene Alberto? ¿De dónde viene Alberto? Y mi amigo me dice, Pues no lo sé, pero seguramente haya ido a un restaurante. Es una acción que ha pasado, pero que en este momento, tiene un vínculo con el presente. Y la última frase es, seguramente fuera a recoger el paquete. ¿Es correcta? Sí. Ahora, ¿qué expresa esta frase? ¿Qué expresa esta frase? Pues esta frase expresa una acción pasada, pero no puedo confirmar al 100% si esta acción se realizó o no. Vicente, entonces, ¿cuál es la correcta? Las tres son correctas. La única diferencia es que al cambiar este tiempo del subjuntivo, expresamos una cosa u otra. Y ahora viene lo interesante de esta lección. Porque vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. Vamos a empezar con el primero, y vamos a hacer una actividad. Yo os voy a dar un contexto. Aquí tenéis el contexto. Y os voy a dar tres frases. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál sería correcta, y cuál sería incorrecta. ¿Ok? Pero repito, por favor, es muy importante el contexto, porque sin contexto, si nosotros eliminamos el contexto, queridos hispanófilos e hispanófilas, todas las frases son correctas. Todas las frases. Ahora tenemos un contexto. Pues vamos a mirar, vamos a ver este contexto. ¿Qué dice? Vale, es el día del examen de L. ¡Uff! Bien. Y tu amiga, bueno, tu amiga, ha hecho el examen a las 10 de la mañana. Y ahora son las 10 de la noche. Por favor, el contexto tenedlo en cuenta. Vale. Tu amiga ha hecho el examen de L esta mañana, y ahora son las 10 de la noche. Estáis sentadas en un bar tomando una cerveza. ¿Qué le dices a tu amiga? Espero que te salga bien el examen. Espero que te haya salido bien el examen. O espero que te saliera bien el examen. Ahora no son todas correctas. Ahora no. Ahora no son todas correctas. ¿Por qué? Pues porque tenemos esto. Tenemos un contexto. ¿Vale? Bien. Vamos a ver las frases. Espero que te salga bien el examen. Como os he dicho antes, en este caso, con el presente del subjuntivo, lo que estamos expresando es cierto futuro. Este examen, tu amiga, ya lo ha hecho en el pasado. Por lo tanto, esta frase, con el presente del subjuntivo, no tendría sentido. No tendría sentido. Tendría sentido si el examen es mañana. Pero el examen ya ha sido. ¿Ok? Bien, vamos allá. Segunda frase, dice Espero que te haya salido bien el examen. Espero que te haya salido bien el examen. El examen ha sido esta mañana. Tú has hecho el examen esta mañana. Espero que requiere subjuntivo. Por lo tanto, esta frase es correcta. El pretérito perfecto del subjuntivo aquí es correcto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una acción que ha pasado recientemente, y que tiene cierta relación con el presente. ¿Ok? Por lo tanto, esta frase, con el pretérito perfecto, estaría bien. Vamos a ver la última. Espero que te saliera bien el examen. Mi amiga lo hizo a las 10 de la mañana, y ahora son las 10 de la noche. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque en este caso, el imperfecto del subjuntivo está expresando que la acción ha terminado en el pasado. Y en este caso, la única diferencia entre estos dos tiempos verbales, es a lo que tú estás haciendo referencia. Si tú dices, espero que te haya salido, en lugar de saliera... ¿Vale? La única diferencia es que si dices, haya salido bien el examen, lo que estás haciendo es matizar, de cierta forma, que para ti, en tu cabeza, como hablante, es un momento más reciente. Más... con una consecuencia más en el presente. Sin embargo, si tú dices, espero que te saliera bien el examen, es que estás dando por hecho, o en tu cabeza entiendes, que el examen ha terminado a las 10, y ya está. Por lo tanto, según el contexto, tanto el pretérito perfecto del subjuntivo, como el imperfecto del subjuntivo, podrían utilizarse en una frase para expresar un deseo, por ejemplo. ¿Vale? Los dos serían correctos. El presente del subjuntivo, no sería correcto, porque tendría cierto valor de futuro. Y en este caso, no hay cierto valor de futuro. ¿Vale? Espero que, quizás, ojalá, me alegro de que, etcétera, requieren subjuntivo. Por lo tanto, la estructura requiere subjuntivo. ¿Vale? Bien, vamos a continuar con el siguiente contexto. ¡Vamos a verlo! ¡Ok! Vamos a ver el contexto, porque es muy importante. ¿Ok? Porque claro, si yo ahora digo, venga, hispanófilos, no hay contexto, pues el ejercicio ha terminado, porque todas las frases son correctas. Pero ahora tenemos un contexto, y esto lo cambia todo. ¡Bien! ¡Ok! Vamos a ver el contexto. Vas a la oficina de tráfico, porque te han cobrado 100 euros... ¡Ay! Aquí yo puedo ver 85, vamos a cambiar los 100, por 85 euros, por accidente. Ha sido un accidente, ¿vale? Ha sido sin querer, ¿vale? Por accidente. Bueno, si digo por accidente, parece que ha habido un accidente, pero no. Bueno, por un error, vamos a decir por un error. ¿Ok? Por un error, y quieres solicitar un reembolso del dinero. ¿Vale? Tú vas, lo explicas a la persona que está en el mostrador, y ¿qué te diría esta persona? La persona que está en el mostrador de tráfico. ¿Qué te diría esta persona que trabaja para tráfico? Quizás cometamos un error. Quizás hayamos cometido un error. O quizás cometiéramos un error. Vamos a analizar estos 3 tiempos. El presente, el pretérito perfecto, y el imperfecto del subjuntivo. Vamos a ver, quizás cometamos un error. Como os he explicado antes, el presente del subjuntivo tiene muchos usos, y uno de ellos, es que expresa cierto futuro. Sobre todo, cuando utilizamos cuándo más el presente del subjuntivo, que expresa futuro. Bien, en este caso, el error pertenece al pasado. Por lo tanto, quizás el presente del subjuntivo no es el tiempo más adecuado. Vamos a eliminarlo. Vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque expresa cierto futuro. Y ese error, es desde el pasado hasta el presente. Tiene consecuencias en el presente. Por lo tanto, como os he dicho antes, y como he puesto en el curso del pretérito perfecto, etcétera, etcétera... Hayamos cometido un error, sería una posible opción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al decir hayamos cometido... Bueno, con quizás... Vamos a utilizar el subjuntivo después. ¿Vale? Esto para empezar. Y utilizamos el pretérito perfecto, porque es una acción que ha pasado, hace X tiempo, da igual, pero tiene cierta repercusión en el presente. ¡Importante! ¡Vale! Y ahora tenemos la frase de quizás cometiéramos un error. Quizás cometiéramos un error, en el pasado. ¿Esta frase sería correcta? Piensa, piénsalo muy bien. ¿Esta frase sería correcta? Sí, no, no lo sé. Sí sería correcta. Sí sería correcta. Lo que expresa es que el error se cometió en el pasado, y ya está. No está esa cierta relación con el presente. ¿Vale? Bien, vamos a marcarlo como correcto. Y tú ahora dirás, Vicente, pero si yo voy a tráfico, ¿qué me diría a mí esta persona? Quizás hayamos cometido un error, o quizás cometiéramos un error. Las dos son correctas. ¿Cuál es la ligera diferencia? La ligera diferencia es que, al utilizar el imperfecto del subjuntivo, lo que está expresando esta persona es que el error se cometió en el pasado, y ya está. El subjuntivo es porque tenemos aquí el quizás, y se usa el subjuntivo. Y hayamos cometido, lo único que expresa es que se cometió un error en el pasado, pero tiene ese matiz de que esta, la consecuencia, se mantiene hasta el momento actual. Por lo tanto, la persona que está en el mostrador, podría utilizar cualquiera de estas dos frases. ¿Vale? Quiero que lo tengas en cuenta. Esta persona podría utilizar cualquiera de las dos frases. La única diferencia es lo que quiere expresar. Por lo tanto, no te puedo decir si debes usar una, o debes usar otra. Lo que sí te puedo decir es lo que expresa cada frase. Aquí, vamos a aprender. Eso es lo que hacemos. ¡Bien! Pues bueno, eso ha sido todo en la lección de hoy, y ahora viene la sorpresa que estabais deseando, y que os he prometido, ¿vale? Esta lección que estáis viendo en el vídeo de Youtube, es el primer vídeo, como os he dicho antes, de septiembre, y para celebrarlo, esta lección en la Academia de Español, la he dejado abierta. ¡Abierta! Con el PDF. Podéis ir, descargar el PDF, y voy a dejar también unas actividades. Voy a dejar unas actividades, para que podáis practicar un poco. Esto, lo voy a dejar abierto, durante dos días más, desde que publique este vídeo. ¿Vale? Así que tenéis dos días para acceder a la Academia, a la lección extra del curso El Pretérito Perfecto, y descargaos el PDF. Ni tenéis que registraros en ningún sitio, nada, nada. Descargáis el PDF, y hacéis las actividades. Dos días, voy a dejarlas abiertas. Voy a dejar las actividades abiertas. Y bueno, por último, si queréis aprender español, ya os lo he dicho, en la Academia tenéis un montón de cursos para aprender español. Tenéis los podcast que subo a Youtube, a Spotify, etcétera, etcétera, con el PDF. Y también tenéis un área de estudiante, desde donde me podéis enviar las preguntas al podcast, si queréis, y también acceder a estos PDFs de los pod... Y bueno, aquí simplemente os dejo un catálogo con los cursos, hay muchos más. Pero estos son algunos de los cursos que tenéis disponibles en la Academia de Español Online. Si os suscribís a la Academia, si os suscribís a la Academia, que me equivoco mucho, tendréis acceso a todos estos cursos. Y bueno, pues ya no me queda nada más que decir. Muchísimas gracias, espero que disfrutes esta lección, que la he preparado con mucho cariño. Y bueno, pues muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!